¿Qué es la estrategia que hemos comentado en vídeos anteriores de no hacer nada a pesar del virus? Está resultando satisfactoria y los resultados son buenos. A veces no hacer nada es hacer mucho, porque cuando todo el mundo se mueve y se asusta, uno tiene que mantener la cabeza fría. Yo sigo sosteniendo que incluso en una situación normal, que esta está siendo mejor de lo normal, la recuperación que tendrían las bolsas después de eventos de este tipo, pues convenía no perdérsela y por eso hay que estar tranquilos. En situaciones previas, como comentaba el otro día, el año 2003 con el SARS o en el año 2009 con el virus H1N1, las recuperaciones del mercado fueron después apreciables y sería una pena si por nervios nos las hubiéramos perdido. No ha sido así. Esta reacción del mercado de rebote fuerte como la semana pasada, dependiendo del índice que uno mire, ha rebotado entre el 3 y el 5% acumulado en la semana en las bolsas, pues yo creo que es casi precipitada porque se está reconduciendo la situación incluso antes de que el virus esté controlado haya una vacuna o empiecen a decaer el número de casos. Pero en fin, bienvenido sea, yo creo que este es el mejor de los problemas que podemos tener, que la estrategia funciona y que la situación se reconduce rápidamente, habrá un impacto económico indudable. China, por ejemplo, en lugar de crecer al 6%, pues yo estimo que el primer trimestre de este año va a crecer en torno al 4%, lo cual puede ser un drama para la economía china, pero esto no es algo global y parece que se está manejando razonablemente bien. En fin, cosas concretas para esta semana. Bueno, pues la primera yo diría que la macro vuelve a ser referencia y está muy concentrada en el viernes. El viernes hay PIB alemán, hay PIB revisado en la orozona, hay ventas por menor en Estados Unidos, hay utilización de capacidad productiva en Estados Unidos, hay 5 o 6 datos importantes y hay mucha concentración en el viernes. Antes que eso, tenemos el martes el PIB británico que va a ser como más 0,8 y viene de más 1,1 o una cosa así. De manera que ya la economía británica se está ralentizando de verdad. Y la alemana, como decía antes, el PIB alemán el viernes va a crecer 0,4 en lugar de 0,5 que fue el trimestre pasado. La europea está creciendo en el entorno del 1%. No vamos a tener datos macro a lo largo de la semana que nos den muchas alegrías. También es verdad que no disgustos y esto pasa a ser un factor neutral. Los resultados empresariales siguen siendo buenos, incluso hay más movimientos corporativos y compañías que elevan sus guías de resultados futuros. Y esto está siendo muy bueno. Pero también es verdad que está en parte recogido en las subidas de la semana pasada. Entonces, ¿qué hace de esta semana? Pues yo creo que hay que adaptarse a que esta semana, sin referencias que puedan dinamizar todavía más el mercado, va a ser de trámite, va a ser plana, no va a ser mala, pero podríamos ver alguna toma de beneficios en bolsas con bonos que van a continuar estando muy, muy, muy bien soportados. Tengamos en cuenta que en soberanos europeos en el mes de enero se han emitido unos 45.000 millones, pero ha habido demanda por 270.000 millones. O sea que los bonos siguen estando muy, muy bien soportados. Las cifras empresariales siguen saliendo buenas. Como digo, hay revisiones al alza de estimaciones por parte de las propias compañías y estamos viendo M&A, estamos viendo movimientos corporativos que animan la situación. Siemens Gamesa con Iberdrola o HL con un accionista, un potencial accionista externo, etc. En fin, yo creo que todo esto nos da un contexto de más tranquilidad, que no podemos esperar mucho específicamente esta semana de las bolsas porque ya la semana pasada han tenido un rebote muy bueno e inercialmente deberían aterrizar, pero que debemos también relajarnos y mirar la situación con cierta satisfacción y tranquilidad porque, como digo, la estrategia adoptada de no hacer nada, seguir expuestos a bolsa, sobre todo bolsa americana y europea en la parte de compañías, pues es algo que ha dado buen resultado y yo creo que lo va a seguir dando. Estamos en un contexto nuevo de inflación muy baja, tipos cero durante mucho tiempo, en fin, políticas monetarias muy expansivas y una expansión cíclica económica yo creo que muy prolongada en el tiempo a la que nos tenemos que agarrar y no ponernos nerviosos. Muchas gracias. 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 Gracias.